¿Cuáles son los 40 días? He hecho los 40 días, para mí ha sido un ritual, como el ponerme la crema hidratante o la crema facial. Después de la ducha me he puesto la gota y he notado como si se abriese una flor y me he abierto yo. Y he notado que ha salido algo de mí que estaba cerrado y he florecido. Y ha salido la luz que yo llevaba adentro, que sabía que estaba, porque si no las cosas no salen de nada. Y ha salido otra persona, ha salido mi yo interior. Y lo han visto. Qué precioso eso que dices. Es verdad. Y lo sé porque me lo han dicho. El resultado se ha visto. Y entonces, claro, eso me hace sentir mucho más orgullosa de mí. Mejor con sensuality que sí. Sí, por supuesto. Sí, sí, sí. En mayúscula. Sí, sí. Dola y acompañada. Sí. Dola y acompañada. Sí. Sí. Sí.